¿Qué tal señoras y señores? Yo soy Jesus González y bienvenidos a este canal de imitaciones y voces. Y arrancamos, y arrancamos, yeah. Hace exactamente 5 años que se subió por primera vez ese video a este canal. Y yo en ese momento no pensé que lo que comenzó como una payasada para YouTube, un pasatiempo, se convertiría en mucho de lo que ahora soy. Señoras y señores, yo soy Jesus González y este es el especial de 5 años de este canal. Por si fuera poco, justamente 5 años después estoy recibiendo algo, mi botón de los 100 mil suscriptores. Yo sé que muchos youtubers ya tienen muchas de estas, incluso hasta tienen como 3 colgadas en su pared. Pero no importa, créanme que se siente muy bonito que después de 5 años, pues hemos alcanzado un reconocimiento cuadrado. Me pone un poco nostálgico, déjenme mirar al sol para hacerlo más profundo. Me pone un poco nostálgico porque justamente estoy en este momento en Puebla. Aquí comencé, bueno no en este patio, pero en esta ciudad comenzaron a surgir todas estas ideas de hacer payasadas, de hacer videos. 5 años después, aquí estoy mostrándoles lo que es el canal, cómo ha crecido y agradeciéndoles por estar aquí. Pero bueno, yo sé que muchos quieren ver este unboxing, vamos a ver qué tal está la placa. Se las quiero compartir porque de verdad, esta placa no me la regaló YouTube porque hago voces, porque me sale una moda. Me la regaló porque 100 mil personas llegaron a este canal y gracias a eso YouTube dijo, ténguele, te lo mereces. Y entonces, pues este es un reconocimiento que técnicamente ustedes me están regalando y por eso se los quiero compartir. Pero bueno, basta de choros, les quiero presumir este botón y vamos a comenzar. Ok, ay, de verdad me tiene muy emocionado esto. Yo insisto, hay personas que ya hasta tienen un botón de diamante y hay personas que tienen un botón de oro. Pero al ser este mi primer botón, pues se siente muy bonito. Y ahora sí, el momento que tanto esperábamos. Una bolsa. Y aquí está, la cajita. Y primero tenemos una carta que dice, Jesus González, te sale muy bien la voz de Etna Moda y toma este botón por eso. Nah, no es cierto. Es una carta donde me están felicitando por la cantidad de suscriptores. No sé ni quién la manda, pero está chida. Ahora sí. Jesus González. ¿Con ese? El botón de los 100 mil suscriptores, el botón de plata, su botón. Dice, Jesus González, congratulations on passing 100 mil suscriptores. Pues, ¿qué más les puedo decir? Nuevamente, se los agradezco. Espero que este sea el primero de muchos reconocimientos. Créanme, yo jamás pensé que este tipo de cosas iban a llegar a mi vida. Jamás pensé conocerlos. Jamás pensé que esa bolsa se volara y por eso la dejé ahí. Pero son cosas que han llegado y que me han hecho muy feliz. El convivir con ustedes, el que se me acerquen y me digan, me encantan tus videos, me inspiran tus videos, yo quiero que me des un consejo para hacer este tipo de cosas, etcétera, etcétera. Yo no soy quien, yo soy una persona más que comenzó con un pasatiempo y ahora se ha convertido, pues, en algo más allá de eso. Y si yo pudiera darles un consejo de todo esto que he vivido en estos cinco años, pues, creo que se resumiría algo que en alguna ocasión escuché de un animador de Pixar en un Blu-ray de Toy Story 3. Un día, cuando te sientas muy presionado, cuando no sepas ya qué hacer con tu vida, sale un poco a la calle, diviértete y experimenta qué es eso que te hace feliz. Y de eso que te hace feliz, obtén muchas más cosas y date cuenta que es de lo que puedes trabajar. Eso es lo único que yo me atrevería a decirles. Esto surgió como eso, como algo que me divertía y al final, pues, se ha convertido en mucho más que algo divertido. Porque no solamente es divertido para mí, es divertido para los que me ven, para ustedes, para todas las personas a las que se los quiero compartir. Muchísimas gracias y, ¿qué les parece si vamos a hacer un pequeño recuento de cómo ha sido el canal de Jesus González desde que comenzó? Gracias. Diles adiós, Gestel. Chao. Chao. ¿No? Chao. A ver, aquí sí, 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 está de fácil. Tienes cuatro narajas, te quitas una pasquita. Se va a volver a sentir lo que vivimos ayer. Ese chico no se ha dado el mes de un parque o fiuuuu Voces e imitaciones de personajes de Walt Disney Y arrancamos Jajaja, hola amiguitos, ¿cómo están? Soy Mickey Mouse Ah, yo sé, y Isma, Isma está en tu silla, ¿sí? Ay, es increíble, ¿verdad, fia? Yo te quiero enseñar, este mundo espléndido Hey, ¿qué onda aquí? Yo soy Comisarios con el nuevo video de mi canción El video de hoy es de... PIZZAG Oiga, no vayan a ver hasta que me pongan mi corcho otra vez Gracias, te quiero súper poderos La semana pasada se estrenó la nueva película de Disney Pixar, Intensamente Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy Jesus González Y me encuentro con mi amigo Yamil Rex porque el día de hoy les vamos a hablar... Se llama Jesus González ¿Cómo se llama Jesus? Mi, 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 mi Tú haces imitaciones... Él es Jesús González, mejor conocido en YouTube como Jesus González ¿Cómo estás? Lo chido, lo gacho y lo pirata... A lo chido, lo gacho y lo pirata... Mi opinión sobre la película... Un honor haber estado aquí en el blog de Jesus ¡Sígan a Jesus! ¡Sus, wow! Ojalá te suscribas... De... 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 ¿Dónde estará? Chuchotón Y el jueves Jesus González 100 imitaciones y voces Comencemos Gracias por ver el video.